Vale, bueno, pues ya concluimos casi el viaje a Melilla después de dos días conociendo las condiciones en las que vive la población, sobre todo musulmana, sobre todo migrantes y sobre todo menores en esta ciudad, que debería ser de acogida y no lo es. Estamos al lado de la valla como un símbolo también de lo que sucede con las personas que quieren pasar de un lado a otro de la frontera y, por ejemplo, en el caso de las porteadoras, las condiciones tan terribles en las que sucede ese paso con largas colas de espera y, en algunos casos, que se les retira incluso la mercancía. Haciendo un poco de resumen de lo que hemos visto, las condiciones especialmente en el caso de menores extranjeros no acompañados son un poco como nos habían anticipado los colectivos, las organizaciones sociales que trabajan con ellos. Son situaciones que se pueden revertir, son situaciones en las que hace falta voluntad política y medidas de redistribución de la riqueza especialmente, porque no olvidemos que Merilla tiene un presupuesto de la ciudad con 88.000 habitantes que es igual que el de la ciudad de Alicante, mucho mayor. Es decir, parece que no faltan recursos económicos, pero sí falta voluntad política y sí falta una apuesta por políticas que acojan, que integren, que preparen a esos jóvenes y no se les deje de cualquier manera en la calle. En el caso de la ciudad, además, específicamente los menores no acompañados, hemos estado conociendo un poco cómo funciona, cómo es el día a día en la ciudad de Melilla y encontramos que es una ciudad sin ley en la que han quedado en suspenso los derechos humanos más fundamentales. Hablamos de niños nacidos en Melilla que no están escolarizados y no hay ninguna voluntad de escolarizarlos, que están yendo a una escuela absolutamente improvisada, no homologada con los estudios españoles, algo que no se permitiría en ningún punto de ninguna otra ciudad del Estado español y, sin embargo, aquí sucede y no hay voluntad de cambiarlo. También está en suspenso otro derecho fundamental, como es la sanidad. No tienen un acceso regulado a la sanidad, no se les empadrona tampoco, no se les permite. En muchos casos hay barrios completos en los que no se han regularizado las viviendas, no pueden demostrar que viven allí, con toda la complicación que tiene para los trámites administrativos. También parece que están en suspenso las normas urbanísticas. Nos encontramos viviendas que están entre una cárcel y una incineradora. Tampoco lo consentiríamos en ninguna otra ciudad de España. Entendemos que el principal problema de esta ciudad ha sido la suspensión de derechos humanos fundamentales y la falta de voluntad política en solucionar problemas que son solucionables desde el Estado y que permitirían una ciudad muchísimo más acogedora y que resolviera de verdad el conflicto de la frontera, que no tiene por qué ser conflicto y, sin embargo, lo están forzando.